Te amo cada mañana al despertar y te beso tu mejilla antes de irte a trabajar porque quiero que todo el día te acuerdes de mi y te acuerdes los suspiros que veo cuando estoy a tu lado Desde que te conocí la primera vez me enamoré profundamente de ti y no me arrepiento de haberlo hecho porque jamás he dicho por qué lo hice ¿Sabes por qué? Porque te amo como el primer día que te conocí Has sido la persona que ha llenado mi vida de amor y de felicidad Hemos sido una pareja de comprensión y que cuando hemos estado tristes nos contemplamos el uno hacia el otro y decimos pronto todo estará bien Gracias por ser mi pareja perfecta, te amo